Las diez, levántate, vístate, no vamos a llegar jamás de fresco, abrígate, tengo prisa, ve que te pones hoy, te importas de quién. Las seis horas te pasará, arruélate, tengo apetito ya. Si también estamos como el de ayer, la crema ayer era, yo te la abrocharé. Sí, amor, quiero ver que te pones, me excitaré. Me pones bien, vístete, sigo esperando, escoge bien el interior. Vístete, te pruebas lo que te compré. Vístete, póntate en él. Las tres, la noche ha ido bien, ponte en pie que aquí no se puede hacer. Vístete, te vas a congelar, esperar el momento para actuar. Sí, amor, esto es delicioso, pero puede ser con el calor. Vístete, te sigo esperando, pisa aquí, anda ya. Vístete, cálzate, pon cuero sobre serra negra. Vístete, aguanta, aguantaré. Vístete, te sigo esperando, sigo a tus pies. Vístete, vístete, ya. Vístete, me sigue trabajando un poco. Vístete, por favor. Vístete, vístete, tú vístete, te pongo caído, te compro, tú vístete. Vístete, te sigo esperando, pisa aquí, anda ya.